El amor es el camino más excelente que el Señor nos muestra por su palabra Por amor fue que Jesús vino a esta tierra, Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a amar Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna En medio de las crisis se manifiestan odios de todo lado Nosotros no, nosotros no somos de odios Nosotros fuimos llamados por Dios bajo el fundamento de su amor Nosotros amamos la gente porque Dios nos amó a nosotros primero Y en nuestros corazones tienen que haber un lenguaje de amor, un lenguaje de respeto Un lenguaje de integridad, no un lenguaje de odio Entonces es importante que podamos comprender el papel de nosotros como iglesia de Cristo Porque la iglesia no es el lugar de reunión, ese es el templo Pero la iglesia somos usted y somos yo, somos los juntos y nosotros estamos es para profesar el amor de Jesús Estamos con esto claros, la palabra del Señor dice que nosotros no vivimos por vista Si no por fe, Hebreos capítulo 11 versículo 1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos La fe, la certeza de lo que se espera La palabra certeza significa conocimiento seguro y claro que se tiene de algo ¿Qué es certeza? Conocimiento claro y seguro que se tiene de algo Usted necesita, si no quiere que su fe se bloquee Tienes que afianzarte en ella ¿Y cómo te afianzas en la fe? Cuando tienes un conocimiento claro Ese conocimiento claro de la palabra de Dios Romano 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Veo con preocupación y se lo digo para que por favor si usted está en eso Usted hoy salga de esa mentira Hoy tenemos cristianos que no están leyendo ni la palabra de Dios ni la Biblia Entonces no se están alimentando de un conocimiento claro y concreto Que les permita tener certeza Sino que están viviendo del cuento Como decimos los muchachos Levantenme la mano aquí de las muchachos y los muchachos Las muchachas y los muchachos Aquí hay varios, todos somos muchachos y muchachas La buena intención no afianza tu fe Y la buena intención es ese cristiano bonachón Ese cristiano que Dios te bendiga Ese cristiano que dice Cristo te ama Superficial pero el momento de crisis cuando tiene que evidenciar cuánto conoce de Dios para estar fuerte en el momento de la debilidad Tiene ya muy poco porque hace mucho rato no hace un devocional porque hace mucho, hace mucho rato no escudriña la palabra de Dios Porque ya ni siquiera la Biblia la trae la iglesia y por eso dice la palabra de Dios que por la maldad del mundo el amor de muchos se va a enfriar Porque esta maldad y las cosas malas que ocurran si usted no está afianzado en el conocimiento claro de la palabra de Dios Usted termina diciendo disparates, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor y yo no puedo estar utilizando blasfemamente el nombre de Cristo Para justificar lo malo que muchos hoy pretenden que se vea como la parte buena de las cosas malas que se hacen No Señor nuestra fe tiene que ser certera, tiene que haber certeza en nuestra fe y no puede haber manipulación y mucho menos utilizando a Cristo como justificación de las cosas malas que el mundo hace Yo quiero retarte y desafiarte a que vuelvas a Cristo, a que vuelvas al conocimiento de la verdad de Dios A que vuelvas a que vuelvas a la palabra de Dios porque tu buenismo, tu buenas intenciones no te van a dar salvación a ti te da salvación Cristo Pero Cristo es verdad Jesús lo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí no te confundas Juan 14 6 lo dice claramente Jesús dijo mi paso os dejo, mi paso os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tampoco tenga miedo Juan 14 27 yo necesito volver a afianzarme en el conocimiento de Dios Necesitas en este tiempo y yo veo con tanta urgencia que tú se lo digas a tu amigo, a tu familiar Vuelve a la palabra de Dios, vuelve a la escritura, vuelve a subrayar la Biblia Vuelve a la palabra, ora conforme a la palabra, alaba conforme a la palabra Y mi responsabilidad como ministro del Evangelio con ustedes y con quienes me ven es volverlos a aterrizar Es tu responsabilidad con Dios, tu conocimiento de la palabra de Dios de manera personal y directa con la escritura No creas que un error que tú cometas por una ligereza le podrás achacar la culpa a alguien de tu ligereza Es tu primera responsabilidad, hoy todo el mundo quiere derechos, hoy todo el mundo quiere que todo el mundo responda por él No señor, en la vida hay derechos y también hay obligaciones Y yo soy responsable de mí mismo, yo soy responsable de mis palabras, yo soy responsable de mis acciones Y por lo tanto soy responsable de asumir las consecuencias que dichas palabras y dichas acciones puedan producir La fe es certeza, es ese conocimiento de Dios Donde Dios me hace entender que tú tienes un futuro, que tus hijos tienen un futuro Que Dios tiene un futuro para ellos y cuando nos consagramos a Dios, Dios abre la mitad de los cielos Y derrama bendición hasta que sobreabunde, que yo no dependo de nada, de nadie ni de nada Sino solamente de Dios que va en mi pastor y nada me faltará Él abrirá las puertas de par en par para aquellos que le obedecen Eso hay que hablarlo a tus hijos, tienes que decírselo a tus nietos Cuando la luz brilla las tinieblas se tienen que alargar en el nombre de Jesús Pero la luz tiene que brillar, la luz tiene que volverse a ponerse de presente señores ¿Por qué tan arrinconados? ¿Por qué tan amedrantados? ¿Por qué así? El cristiano arrinconado en su rincón sin decir nada ¿Dónde están los atalayas de este siglo? ¿Dónde están los atalayas? Dios está exigiendo que su pueblo ahora, no mañana ni pasado mañana Ya, tú te levantes como una atalaya, con convicción No te vas a dejar amedrantar en el nombre del Señor Jesucristo Vas a levantar tu oración con convicción y con certeza Le vas a hablar a tu nieto, le vas a hablar a tu hijo, le vas a hablar a tu, le vas a hablar Lee la palabra, ora, prepárate para eso Busque esa unción de Dios y vas a hablar con de nuevo Pero a esta generación no le estamos hablando Estamos mudos, pero a ellos si les está hablando el diablo A ellos si les está hablando gente al margen de la ley En nuestros barrios gente al margen de la ley está doctrinando a nuestros muchachos ¿Dónde estamos nosotros?